Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Acatando las recomendaciones del gobierno federal y del gobierno del estado de Hidalgo, encabezado por el licenciado Omar Fayar Meneses, la Secretaría de Cultura se suma al operativo Escudo, Quédate en Casa, con una serie de actividades que ustedes pueden disfrutar desde la comunidad y seguridad de su hogar. Mi nombre es Raúl Macún Martínez, soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura y a través del Centro de Información Cultural les vengo a platicar sobre una investigación que fue producto de caminatas de hablar y de conocer a gente en una comunidad indígena de habla náhuatl que se llama Santa Catarina. Esta comunidad es hablante de náhuatl, de náhuatl o mexicano y colinda con la comunidad de Pahuatlán, que ya es el estado de Puebla. El doctor José Hernández Sánchez nos ha instruido a los investigadores y a los miembros de la Secretaría de Cultura que él encabeza de trabajar, de contribuir y de fortalecer la cultura a través de estos medios de comunicación que para fortuna nuestra son masivos y que no se necesita salir a su casa para poder platicar con ustedes un rato. Les comentaba que esta investigación la realicé en el año de 2016, 2017. fue producto de una beca que el Consejo Europeo de Investigación me otorgó para ir a estudiar un doctorado a la Universidad de Leiden en Holanda. Esta investigación los vecinos de Santa Catarina la conocen y la tienen en sus manos. Es un compromiso tanto de la Secretaría como de las investigaciones que su servidor hace es regresar el texto, regresar la investigación a los depositarios y a los herederos legítimos de los trabajos. Santa Catarina, como ya les decía ustedes, se encuentra en un pequeño valle que colinda ya con el estado de Puebla, con Pahuatlán. El mundo indígena de Santa Catarina es impresionante e increíble. Es una comunidad muy pequeña pero en el interior guarda y resguarda en la memoria de sus habitantes rituales, rituales, historias y una visión del mundo que se conecta con las raíces profundas del México mesoamericano. Lo que yo les vengo a platicar es sobre un ritual que me tocó presenciar en el año 2013. Cabe hacer mención que lo que van a ver ustedes a continuación son imágenes que la misma comunidad me dio permiso documentarlo ya que hacia el 2013 tenía 27 años que no se hacía este ritual. Cuando yo ingreso y yo pedo permiso para poder asistir a este ritual que es un ritual de la tierra tuve que hablar con los delegados, con los mayordomos y con los sabios de la comunidad que en Santa Catarina se le llama Tlamatque o Tlamatque que quiere decir sabios. Ellos con mucho gusto y con ciertas reservas me dieron autorización y es lo que les voy a presentar a ustedes, un fragmento de la investigación que culminó en una tesis de doctorado. Los rituales, las tradiciones, la oralidad que los pueblos indígenas contemporáneos y pasados guardan, nos conectan y nos llevan más allá del tiempo y del espacio. Muchos de estos se pueden rastrear desde antes de la llegada de los españoles gracias a los documentos y a los códices que se han preservado. En Santa Catarina a la tierra se le considera como un ser que tiene vida, esencia y presencia. A la tierra se le llama Tlasticpactli, pero no es, si es toda la tierra, pero los sabios de Santa Catarina, los Tlamatque, consagraron al menos tres espacios donde cavaron un agujero, hicieron un ritual y llamaron al espíritu de la tierra que se llama Masehuatenancancancintli en Santa Catarina, en otros lugares de habla náhuatl, en otras comunidades solamente se llama Tlasticpactli, pero en Santa Catarina al espíritu de la tierra se le llama Masehuatenancancintli. Ella es la señora antigua, ella es la madre de la gente y de los vecinos que viven en esta comunidad. El Tlasticpactli son tres, es una ojera que cargaron los sabios y cuando alguien va o alguien es ajeno a la comunidad y los sabios le muestran el Tlasticpactli, aparentemente son unas piedras ahí mal puestas, pero si uno entiende el trasfondo cultural, el trasfondo simbólico que implica este foso, pues uno va a entender muchas cosas sobre la visión del mundo de los nahuas de Santa Catarina. La palabra Tlasticpactli tiene problemas tanto en la época antigua como en la época contemporánea. A Tlasticpactli se le ha representado con fauces de un lagarto o fauces, un animal con las fauces abiertas, tragándose a los seres humanos o ingresando pedernales. Una de las imágenes más representativas de Tlasticpactli es Tlasticpactli, la señora que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ella es una serpiente, ella es un ser humano. A la tierra también los pueblos antiguos la consideraban como una gran serpiente. En el mundo religioso de la cuna de Santa Catarina, como ya les decía, existen tres Tlasticpactli. Los Tlamatque, los sabios, son la gente que sabe hacer rituales, la gente que guarda en la memoria y en sus labios las historias, la tradición oral, lo que muchos investigadores han llamado como los cuentos, mitos. Esto es la literatura de los pueblos indígenas. Cuando los sabios piden permiso a la tierra, le piden permiso para que se introduzca en ella los maíces, el maíz, el teocintle, que es el maíz sagrado. Piden para que este maíz se fortalezca y nazca y alimente a la población. Cuando la gente va a la tierra, la va a trabajar y ven que empiezan a crecer las pequeñas matas de maíz. La gente en muchas comunidades también piensa que la tierra está cambiando de vestido, se está renovando. El Keshkemitl que antes ya estaba seco y raído por la temporada pasada de la siembra y de la pishka, hoy en día cuando ya se están creciendo las matitas, la gente piensa que su Keshkemitl se está cambiando, su nawa está creciendo. Esto es el vestido, ese es el abrigo de la tierra. Cuando yo me encontraba en Santa Catarina, le pregunté a un amigo que cómo se llamaba lo que le sale a los árboles, la cosa verde que le sale a los árboles en el tronco, él me decía pues es el vestido del árbol. Cuando él me dijo es el vestido del árbol y de inmediato empecé a pensar y a preguntarle más y cómo se llama cuando la tierra va cambiando y va creciendo, va cambiando de este, va creciendo la milpa, me dice, pues es su Keshkemitl, la tierra está creciendo, está renovándose, está renovando su ropa. Como ya les comentaba, la tierra tiene un nombre especial, Tlaktikpaktli, quiere decir, en la superficie o lo que está sobre nosotros, según un religioso del siglo XVI, Fray Alonso de Molina, pero la comunidad de Santa Catarina llama al Tlaktikpaktli, llama al espíritu de la tierra como Masehuatenancancintli. Masehuatenancancintli es la venerable madre indígena o la venerable madre antigua. Ella es madre y padre de la comunidad y en muchos lugares se le domina también a los astros como Totahuan, Tonahuan. Totahuan, Tonahuan son nuestras padres y nuestras madres. La madre tierra es la anciana que nos proporciona el sustento para vivir aquí en el Tlaktikpaktli, la que nos permite caminar, disfrutar y andar sobre de ella. Como ya les decía a ustedes, en el año 2013 tuve la oportunidad de ver un ritual que hace, para el 2013 tenía 27 años que no se llevaba a cabo. Las razones por la, por el cual la comunidad tardó mucho, entre comillas, tardó mucho tiempo en hacer nuevamente el ritual es principalmente el factor económico, uno de ellos. Ya que hacer un ritual tan grande implica que el trabajo diario, el trabajo para llevar sustento y alimento a la familia se divide en dos. La comunidad debe de entrar en dos tiempos, un tiempo sagrado y ritual y el otro tiempo común, el tiempo para trabajo, para atender a la familia. Uno de los sabios de Santa Catarina, un tlamatque, soñó que se le manifestaba a la señora de la tierra y le pedía que hiciera un ritual, que pedía que se le hiciera una costumbre también como se le llama como se le llama en varias comunidades. El sabio comunica esto a la comunidad, que es necesario llevar a cabo tal empresa y que se deben de organizar para que en una fecha en específica se lleve a cabo este ritual. Cuando se lleva ya el tiempo, cuando se llega ya el tiempo y el momento, los tlamatque se organizan, la comunidad se organiza y los mayordomos también. Cada uno se divide el trabajo y cada uno va comprando los enseres necesarios para llevar a cabo el ritual amasehuatenakansint. Los tlamatque, los músicos y la comunidad en general se reúnen en un espacio que es sagrado, en un espacio que localmente se le llama Shantokali o Casa del Santo. Ahí los tlamatque, los mayordomos, entran a este espacio, lo llenan de incienso, prenden veladoras y riegan aguardiente para pedir permiso a las fuerzas que viven ahí y que están ahí depositadas simbólicamente para comenzar el ritual. El Shantokali es un espacio donde viven y habitan las fuerzas que cuidan a la comunidad, pero también hay imágenes religiosas católicas. Santa Catarina, que está en el municipio de Acaso, Chitlán, es un ejemplo extraordinario de la convivencia de dos mundos y dos tipos de pensamiento religiosos. El mesoamericano, el que lleva los rituales, el que pide y ruega a la tierra por el alimento, pero también pide y ruega a Cristo crucificado, a Santa Catarina, a la Virgen de Guadalupe. Esto se asemeja mucho cuando en el siglo XVI, en Tlaxcala, los religiosos franciscanos dieron a uno de los señores tlaxcaltecas la imagen de la conquistadora, una imagen que traía Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés obsequia a uno de los señores tlaxcaltecas, Cacamatzin, que vivía en Atlibuetsía, él la coloca en un altar, le empieza a poner flores, le sahuma y le empieza a danzar. Cacamatzin le dio la bienvenida al mundo mesoamericano a una representación de un dios católico. Esto fue en el siglo XVI. Cuando yo veo algo similar en Santa Catarina, en el año 2013, 2014, pues de inmediato el pensamiento me lleva hacia el siglo XVI y de regreso no ha cambiado tanto el pensamiento y las relaciones simbólicas que se tienen entre los dioses mexicanos y los dioses católicos. En la imagen que ustedes pueden ver, tenemos el Chantokali, que es la casa del santo. Ahí es donde viven las fuerzas sagradas que rodean a la comunidad. Cuando los Tlamatke y los mayordomos han solicitado permiso, se unen a ellos unas señoras grandes, unas abuelas, que en el ritual llevan el título de Tzitkime. Ellas son las que saben hilar. Ellas se unen a las autoridades y salen al exterior del Chantokali en una pequeña explanada y empiezan a danzar el Xochipitzáhuatl. Le dan dos vueltas a la explanada y después empieza la caminata hacia el Tlaktikpaktli. Hay que mencionar que todo en este momento es sagrado. Todo lo que se lleva, todos los instrumentos, las flores, los animales son sagrados. Estamos en un tiempo ritual, en un tiempo dedicado a una fuerza que cuida a la naturaleza y a la comunidad. Los instrumentos, los violines y las guitarras son coronadas por Xochipitzáhuatl, que son collares de flores. A los instrumentos se les da de beber aguardiente para que con el aroma de las flores y el aguardiente se toque mejor el instrumento. Sí, con el músico que toca zonas sagradas, pero el instrumento tiene vida y hay que alimentarlo y hay que desahumarlo. Cuando los tlaktikpaktli, los mayordomos y la tzitkime terminan de danzar el Xochipitzáhuatl, pues se van hacia el Tlaktikpaktli. Tenemos una imagen de una señora que trae un mecapal y tiene un burro. Y el burro también está coronado, tiene un collar de flores, tiene un Xochicóscate. Las flores son hortensias y se alcanza a ver un guajolote que también lleva un Xochicóscate. Ellos son seres que viven, seres que nos prestan auxilio y ayuda. Son seres que los debemos respetar y como son parte del ritual, hay que ofrecerlos también. En las siguientes imágenes que ustedes ya van a ver, pues va a ser la caminata hacia el Tlaktikpaktli. La comunidad camina cerca de dos horas entre el monte, son barrancas, pasa un río, hay que subir, hay que bajar y finalmente se llega hacia el lugar. Ustedes pueden apreciar parte de la comunidad, porque se dividió la comunidad en la caminata. Los que llevan cosas más ligeras van hasta el frente y los señores y los jóvenes que llevan cosas más pesadas, pues van hasta atrás. Los vestidos de las mujeres de Santa Catarina para este ritual es de color blanco, porque es una vestimenta especial. Este ritual es para ocasiones importantes y este ritual es una ocasión importante y por eso la náhuatl es blanca y el quexhémil es muy llamativo. Cuando son actividades cotidianas o son actividades del diario, las náhuas son negras, las mujeres más grandes de la comunidad pues llevan sus náhuas negras como si fuera una actividad cotidiana, pero las señoras más grandes llevan coronas de flores en la cabeza. Cuando uno se va acercando al lugar donde mora Masehuatenancancitli, pues los primeros en llegar, que son los tlamatque, empiezan a limpiar el espacio, quitan las ramas, quitan la tierra y lo primero que se colocan son tres poposhkomitl o saumerios. Esto para empezar a purificar el ambiente y pedir permiso a la tierra, pedir permiso a Masehuatenancancitli que vive en este lugar, en el Tlatikpatli, para que deje llevar a cabo el ritual. Tenemos en las imágenes siguientes a los tlamatque, que es una señora, doña Isabel, y el señor que está al extremo se llama don Francisco. Don Francisco y doña Isabel son dos tlamatque y se sumó uno más que son tres en total en la comunidad. Doña Isabel lleva en su mural, lleva cigarros, lleva una botella de aguardiente y en su rebozo lleva y carga la imagen en papel, la imagen, la representación simbólica de la tierra en un recorte de papel. Esto se asemeja mucho a los recortes de papel que podemos ver en el mundo otomí de Pahuatlán o de San Bartolo Tututepec, de esta región del estado de Hidalgo. Los nahuasacazuchitlán también hacen recortes de papel. En esta ocasión, doña Isabel estuvo recortando varias, varias imágenes de Masehuatenancancitli con el motivo de que ella se manifestara en un recorte y que fuera la imagen que Masehuatenancancitli quisiera que se representara. Cuando doña Isabel empieza a hacer los recortes, empieza a platicar con el papel, empieza a platicar con las tijeras para que se deje representar la tierra, para que diga el momento en que queda la imagen. A Masehuatenancancitli, como es una mujer, se le ponen aretes, se le pone un keshkemitl, que es un keshkemitl rosa, también de papel recortado. Son los colores que ocupan las mujeres de Santa Catarina para los rituales. Doña Isabel es una sabia que conoce la tradición, que conoce los discursos sagrados. Cuando doña Isabel empieza a mostrar y cuando saca la imagen de Masehuatenancancitli, yo alcancé a escuchar algo que decía, todas las pláticas, cabe hacer una acotación, que todas las pláticas desde el inicio hasta el final del ritual son en lengua mexicana, como lo llaman los vecinos de Santa Catarina. Alcancé a escuchar que doña Isabel decía, Señora Masehuatenancancitli, cuídanos a nosotros, cuida al pueblo y cuida a la humanidad. Cuando yo escucho esto en lengua mexicana, pues la impresión es grande, porque uno piensa que el ritual es exclusivamente para que ayude a las cosechas, a la siembra y a obtener productos para alimentar a la comunidad, pero no es así. Cuando este ritual se hace, se pide por la humanidad para que la tierra dé alimentos a todos y no solamente a unos. Entonces vemos que la tierra en el mundo simbólico náhuatl de Santa Catarina es un ser que está en todas partes y que es la misma. Masehuatenancancitli y se encuentra en el Tlártikpatli. Vemos la imagen que tiene sus aretes, tiene su keshkemikl y tiene los brazos hacia arriba como en una posición que es muy singular y muy común para las representaciones de los dioses del monte, los dioses de las cosechas, los dioses del agua, del fuego, de la lluvia, de la región Otomí de Pahuatlán, pero también de la región Ñunjú de Tenango de Doria, de San Bartoló, Tutotepec. La comunidad poco a poco va llegando al sitio donde vive Masehuatenancancitli. La comunidad se empieza a organizar porque ya saben qué hacer. Cada uno ya sabe qué hacer en ese ritual. Unos a limpiar el espacio donde se va a ofrendar. Otros a preparar cosas de inmediato porque van a ser necesarias para las ofrendas que se les van a entregar. Otros más corren a un pequeño río que es un río intermitente para traer agua. Los niños que van cargando las flores corren a dejarlos a los sabios de la comunidad. Cuando toda la comunidad se congrega, los mayordomos piden permiso para acercarse a este espacio. Entierran sus bordones, que son sus topiles, que el topil, el bordón, es la vara de mando que se le ha llamado. Pero hay que hacer una mención. En el mundo mesoamericano, en el mundo indígena, contemporáneo y pasado, la vara de mando no se asemeja a las varas de mando o los bastones de mando europeos. No es mandar, sino es mostrar el trabajo, es cargarse en la comunidad, es trabajar para la comunidad. Por eso se le llama en lengua náhuatl topili. Topili es uno de los primeros cargos comunitarios en la organización comunitaria. Es el primer cargo. Los topiles son los que llevan los mensajes, a veces son los policías de la comunidad, son los que se encargan de organizar a la comunidad, depende de lo que les digan los mayordomos. Si ustedes recuerdan, en Tula existió un señor que se llamó Seaka Topitzi Quetzalcóatl, o sea, uno topil quetzalcóatl. La palabra topil se enlaza de inmediato a este ritual, cuando los mayordomos entierran sus bordones, entierran sus topiles como signo de respeto y representación comunitaria. Son cargos comunitarios que hay que acompañar a la comunidad. También podemos ver en las imágenes siguientes a las señoras que empiezan a adornar los sirios, empiezan a adornar una pequeña cuevita donde vive Masehuatenancancancintli, se le ponen papeles de colores, se pone a Masehuatenancancancintli debajo de ellos, y sobre ellas se van poniendo las ofrendas que se le dan. La palabra ofrenda en lengua mexicana es tlamanali, o sea, le están entregando a la tierra, le están ofreciendo el producto del trabajo, el producto del esfuerzo, y sobre todo el esfuerzo físico y el esfuerzo económico. Como la tierra nos da alimento, hay que retribuirle con parte de lo que nos está dando. En las siguientes imágenes podemos ver a don Francisco. Él es muy joven, él es un tlamatki muy joven, y él también fue parte de este ritual, que es un ritual impresionante. Don Francisco se encargó de colocar ofrendas, de colocar las botellas de alcohol, los alimentos, las flores, los sochicmajpales, y también se encargó de dar tragos a los guajolotes que iban a ser ofrecidos. La comunidad llevó para este ritual 24 guajolotes, y los tlamatki decidieron en ese momento que solamente se iban a sacrificar 12. A los 12 se les dio un trago grande de aguardiente, y se les empezó a cargar en los brazos para danzar el xochipitzáhuatl. Para estos momentos, la música no dejaba de tocar, no es una fiesta, es un ritual, y la música son sones sagrados, sones de costumbre, entre ellos se encuentra el xochipitzáhuatl. En las siguientes imágenes podemos ver a la Sidquime. La Sidquime, hay que recordar que son señoras grandes, son señoras, una de las más grandes de Santa Catarina. Ellas se dedican a hilar y a hilar algodón. El algodón, como ya es difícil conseguir algodón natural, la gente compró algodón de la farmacia, ellas lo empezaron a deshacer, y en sus canastas llevaban el malacate. El malacate es un instrumento antiguo, muy antiguo, de épocas prehispánicas o precoloniales, para hacer hilo. Ellas empezaron a hilar con el malacate, y a hacer hilos, hilos, y lo que ellas se dedicaron en ese ritual es hacer bolas de algodón, para después colocarlas en una olla, que para la época del ritual se le llamaba Siguapili, que es mujer noble, o mujer, este, sí, mujer noble. Don Francisco empieza a ofrecer a los guajolotes, empieza a pedir para que su sangre sirviera de alimento a la tierra. Cabe hacer una mención, esto no es un acto sangriento ni sanguinario, esto no es un acto de brujería ni de hechicería, como luego se llega a pensar. A los tlamatque, en las comunidades y fuera de las comunidades, se les llama brujos, o médicos tradicionales, o chamanes, o un montón de denominaciones que no van de acorde a la concepción y a la visión del mundo indígena de las comunidades. Cuando uno es tlamatque, cuando uno es sabio, es porque ha aprendido de la tradición, ha aprendido los discursos sagrados y ha aprendido sobre todo a llevar los rituales. Estos actos simbólicos, estos actos rituales y de trabajo comunitario no son producto de brujería ni de hechicería. Esto cayó bajo esta denominación desde el siglo XVI, cuando llegaron los religiosos franciscanos, agustinos y dominicos, en general, cuando llegó la iglesia católica a la Nueva España y vieron que se veneraban a esculturas en bulto de serpientes, de animales y de seres humanos con cabezas de animales. Entonces pensaron que aquí vivía el demonio y en todos los actos, todas las actividades rituales cayeron bajo la denominación de demoníaco y a los que lo ejecutaban eran, por supuesto, hechiceros o brujos, que por desgracia, esto no ha cambiado mucho. A ellos, a los sabios, se les llama hechiceros o brujos por este pensamiento que tenemos una carga fuerte de pensamiento colonizador. Lo que yo les estoy mostrando es la visión del mundo comunitario, la visión del mundo indígena, donde el título y el respeto de llamarse Tlamatke era compartido por todos. Hasta los niños respetaban esto. Les comentaba que la participación activa de los niños porque ellos veían, escuchaban y participaban en este ritual. y cómo se asegura la transmisión del conocimiento y la transmisión vivo de un ritual, pues, con la participación de los niños, que es importante. Cuando se termina de ofrecer la sangre de los guajolotes, una parte de la comunidad se dedica a quitarle las plumas y se dan a las mujeres que están preparando agua, que ya tienen agua caliente para cocinarlos. Esto va a ser parte de la ofrenda. Hay que mencionar que la ofrenda se dividió, se divide más o menos como en dos partes. Una, la limpieza, se ofrenda el lugar, se coloca a Masihua Tenang Kansinkli, se riega la sangre y la segunda es cuando se comparten los alimentos. A la tierra se le da en primer momento la sangre de los animales, pero también se le da chocolate, se le da agua ardiente, se les da este pan. El chocolate y el pan son fundamentales en un primer momento. Cuando don Francisco, el Tlamatki Mayor dice, es momento de la siguiente ofrenda, cuando él dice es momento de la siguiente ofrenda, eso quiere decir que lo que se le puso en la cueva a Masihua Tenang Kansinkli, se reparte para toda la comunidad. la siguiente fase del ritual es ofrecer la carne de los guajolotes, se ofrecía la carne, se ofrecía aguardiente, el guajolote fue preparado en mole rojo, en chile rojo sin sal, no había sal, porque es un ritual de la tierra y no debería llevar esos elementos. los mayordomos, los delegados participan activamente porque son la cabeza de la comunidad, ellos deben de poner el ejemplo para que así los más jóvenes vean y sepan cómo conducirse en los siguientes rituales. Hay que hacer mención que la comunidad de Santa Catarina tiene otro ritual muy antiguo y muy profundo que es durante el tiempo de Semana Santa próximamente se va a llevar a cabo este ritual pero eso sería parte de otra plática. Cuando los vecinos de Santa Catarina empiezan a dar el guajolote unos colocan flores otros colocan los sirios otros más colocan refrescos de cola. Ustedes han de pensar por qué hay elementos nuevos en un ritual tan antiguo. Las comunidades son dinámicas las comunidades no son estáticas y las comunidades viven en el mundo contemporáneo. Muchos investigadores quieren ver a las comunidades atrapadas en el tiempo como encapsuladas y que no cambien para nada y cuando ven elementos relativamente nuevos o que no son tan comunes empiezan a decir que esto ya es contaminación y que ya es una degradación de un ritual más antiguo. No, los rituales se van reforzando con la presencia de estos elementos como cuando llegaron los españoles y los rituales se reforzaron con la presencia de las veladoras, con la presencia del incienso que acompañó al copal mesoamericano y que las veladoras acompañaron a las este a las rajas de ocote más que degradar el ritual reforzaron y renovaron estos esas actividades simbólicas y rituales en las comunidades lo mismo pasa en Santa Catarina si una cosa no hay se cambia pero la esencia es la misma ofrecer lo que yo tengo ofrecer mi trabajo mi esfuerzo y mi tiempo y ya para ir finalizando y terminando esta charla la música es necesaria la música no deja de tocar en el ritual se se ofrecen también el trabajo y el esfuerzo físico de los músicos que muchos investigadores se han empeñado en llamar tocadores pero ellos son músicos músicos porque están ofreciendo lo que ellos saben en este caso a Maseguatelan cancintli que son los zones tradicionales los zones ríos la ofrenda termina la ofrenda culmina con la el platillo fuerte como es por llamarlo de alguna manera con la ofrenda de cajetes de mole de tortillas y de tamales todo se ofrece caliente todo el alimento es algunos son preparados con anterioridad pero el mole es preparado en en esta este en este para esta ocasión el la ofrenda consiste en trabajo en esfuerzo dedicación y sobre todo trabajo comunitario trabajo solidario las mujeres la SITQIME no dejan de hilar y todo el momento continúan haciendo la labor haciendo el ejercicio que hicieron las mujeres antiguas las mujeres grandes ellas son la conexión directa con el mundo antiguo femenino la SITQIME son sabias son mujeres trabajadoras también son mujeres grandes y mujeres que en sus labios en su mirada y en su pensamiento mostraban este mostraban sabiduría aquí atrás de de mí tengo un mural un mural de Santa Catarina estos murales son hechos por manos de las mujeres de allá estos solamente se ocupan para ocasiones especiales para rituales y para ofrendas los hombres y las mujeres no se los ponen en actividades cotidianas salvo cuando se llega a cuando hay la presencia del presidente municipal de las autoridades o de los rituales o cuando es tiempo de ir a cerro a pedir por el agua también que es otro ritual que se lleva a cabo en Santa Catarina para finalizar les quiero dejar a ustedes la imagen en papel de Masehuaten Alcancin que es la señora de la tierra ella es el trabajo ella es el tequio también porque hay que cuidarla hay que cuidar su hay que cuidar su su falda su liado no hay que romperlo ni raerlo cuando yo veo y me acuerdo de este ritual me acuerdo de mi abuela también que ella en una plática me decía ay mira hijo la montaña ella es de Tlaxcala yo soy de Tlaxcala la Matlalcuellet ella me decía mira pobrecita tenía sus trenzas muy grandes tenía su huipil muy bonito y ahora ahora todo está raído ya no tiene trenzas ay pobrecita que va a hacer de ella mi abuela refiere a la Matlalcuellet como una mujer sus trenzas son el bosque su huipil es toda la montaña y ella con preocupación me decía que va a hacer porque ella veía la tala inmoderada veía que a la tierra se le labraba y se le labraba sin cuidado esto se conecta directamente con el ritual almacenado almacenado en Santa Catarina la tierra cambia de ropa hay que cuidarla hay que protegerla y por eso la comunidad se organiza y se organizó para llevar este ritual grande a donde ella mora donde ella está pues esto es un recorrido muy rápido sobre una investigación que duró varios años y quiero expresar mi agradecimiento a la comunidad de Santa Catarina a los mayordomos a los delegados actuales y pasados que me dieron permiso ingresar caminar hablar y sobre todo sentir el mundo simbólico religioso de la comunidad hablar con ellos en la misma lengua es entrar a un mundo donde la barrera del español no importaba porque la comunicación muchas veces era en lengua mexicana o en lengua mexica cuando un investigador o cuando alguien interesado en el mundo mesoamericano contemporáneo y antiguo habla la misma lengua que la gente que va a preguntar pues las cosas se ven diferentes cuando uno pertenece a la misma cultura y habla la misma lengua las cosas son muy diferentes como cuando alguien solamente habla español y trata de interpretar un mundo indígena desde el español con traducciones al español y pues esa es la lengua de mis ancestros la lengua que habla las mujeres y los hombres de Santa Catarina Mixtla Socamati Noche muchas gracias a todos y nuevamente los invito a quedarse en su casa a disfrutar las actividades que la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Hidalgo encabezado por el doctor José Ola Fernández organizan y llevan a cabo con esfuerzo y con dedicación para que ustedes no salgan de casa y en coordinación con el operativo escudo que encabeza el gobernador del estado de Hidalgo el licenciado Omar Fallar Meneses pues Mixtla Socamati Noche hasta luego